Hola, bueno, vamos a hablar de contenido que destaque. Sabemos que en este momento es muy común escuchar sobre marketing de contenido o estrategia de contenido y sabemos que las redes sociales están inundadas de contenido todo el tiempo. Entonces, ¿pero cómo debemos hacer nosotros para que nuestro contenido se destaque y nuestra audiencia o nuestro cliente potencial se fije en nosotros y nos escoja nosotros por encima del resto de contenido que hay? Bien. Como dijo Laura, mi nombre es Jessica André Araso y ayudo a negocios con su estrategia digital desde dos formas de hacerlo. Soy profesional en mercadeo internacional y publicidad. Tengo ocho años de experiencia en estrategia digital para negocios B2C y B2B. En este momento soy directora general y cofundadora de la agencia marketing All-in-One. Como dijo Laura, está en una etapa todavía de unidad productiva, emprendimiento. Y también soy consultora de creación de empresas para auditoría, asesoría en creación de empresas, marca, presencia digital y ventas por canales digitales. Estrategia de contenido. Yo la llamo estrategia de contenido más allá del marketing de contenido porque digamos que no comparto mucho que a todas las estrategias dentro de una estrategia, dentro del marketing le pongan el nombre marketing de. Entonces dentro de una estrategia grande de marketing debe haber una estrategia de contenidos que va enfocada en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Por definición, el marketing de contenidos, estrategia de contenidos es crear y distribuir contenido relevante o de valor con el objetivo final de generar una acción en el usuario o cliente. Realmente el concepto del contenido o de crear contenido no es algo nuevo para el mundo del marketing. Existe desde 1932, pero se ha popularizado con la presencia de la web 2.0 o redes sociales. Ya es más fácil acceder a esto. Todos, desde un niño de 16 años hasta un adulto, puede crear contenido y compartirlo en sus redes sociales. Obviamente no todo el mundo tiene el mismo objetivo que sea vender algo. Hay personas que solamente crean contenido por compartir y crear comunidad. La estrategia de contenido para mí es el arte de contar una historia de marca. Las historias de marca siempre apelan a las emociones y esto ayuda a situarnos en el top of heart del consumidor y generar empatía. Siempre hemos hablado del top of mind y del top of heart. El top of mind, les voy a hacer un ejemplo aquí. Si yo les pregunto una empresa de cursos virtuales en inglés, de cursos de inglés virtuales, posiblemente todos vamos a pensar en la misma empresa. No sé si de pronto me quieran, no sé si de pronto hay la posibilidad de ver mensajes escritos o algo para ver si tenemos la misma empresa en mente. Sí, aquí lo estoy viendo. Exacto, exacto. Todos vamos a pensar en Open English, pero realmente Open English no es una empresa que haya dado en las emociones del usuario. Diferente, por ejemplo, uno que es muy famoso y es Coca-Cola. Para mí es un ejemplo muy importante, Coca-Cola le apunta siempre al top of heart del consumidor, incluso para usuarios como yo que no consumimos el producto, son comerciales o son piezas de comunicación que son satisfactorias emocionalmente verlas. Saturación de contenido. Como les decía al inicio, el hecho de que tengamos todos acceso a las redes sociales y a crear contenido y a compartir lo que sentimos, lo que pensamos o a compartir nuestro producto o servicio, hace que haya muchísimo en este momento. Entonces aquí les traigo como unos datos numéricos de cuánto se publica en un minuto. Los voy a leer textualmente. Se publican 1.388 artículos en blog. O sea, en un minuto se publican 1.388 artículos en blog. Se comparten 2.5 millones de artículos y otros tipos de contenido en Facebook. Se suben 72 horas de contenido en YouTube. Se envían 300.000 tweets. Se publican alrededor de 220.000 fotos y videos en Instagram. Se publican más de un millón de videos en TikTok. Entonces, ¿cómo hacer para que mi contenido destaque? ¿Cómo hacer para que mi contenido esté por encima y el usuario decida comprarme a mí y no a los demás? El objetivo debe ser lograr conexión humana a través de la historia de tu marca. No debemos olvidar que la otra persona que está al otro lado de la pantalla o a quien queremos venderle es un ser humano y no son robots. Entonces, tenemos que crear esa conexión así como lo hace o lo viene haciendo en la historia de Coca-Cola. Es importante que tengamos en cuenta que tu empresa no es la única que hace lo que hace y no es la única que está creando contenido. Pero entonces, ¿qué hago diferente? ¿Cierto? ¿Cómo impacto diferente a mi posible cliente? Y aquí es donde cobra importancia la historia de tu marca. La historia de tu marca no es tu pasado, no es solo tu pasado, no es un cliché. Evitemos decir lo que dicen todos. Entonces, yo tengo el mejor producto, el mejor servicio. Yo, el más rápido, el más eficiente. Esas palabras las usa todo el mundo porque todo el mundo va a vender el mejor producto, el mejor servicio. No es lo que vendes ni lo que haces. Es decir, con solo yo publicar, digamos, yo tengo una empresa de tecnología y vendo celulares, vendo consolas de videojuego y vendo computadores. No es suficiente con decir vendo esa tecnología porque hay mucha gente vendiendo lo mismo. Entonces, eso no hace parte de tu historia. Y yo sé que crees que tu servicio al cliente es un factor diferencial, pero no es tu historia. Necesitamos apostarle al top of art. Pero, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesito yo? Entonces, para contar una historia de marca. Hay que definir cinco cosas. Lo primero es definir nuestra audiencia. Yo, al igual de lo que les vengo hablando, consumo muchos videos en TikTok y en Instagram para entender qué es lo que están diciendo las otras personas al respecto. Y me doy cuenta que mucha gente sí habla de que hay que definir la audiencia, pero siento que la gente todavía no lo adopta plenamente y no lo lleva a cabo. Es importante definir la audiencia y no abarcar todo el mundo. Y también en mi experiencia con la agencia, me doy cuenta que los clientes aún quieren abarcar el mayor rango de público que puedan. Es decir, todos los sexos, todas las edades, Colombia entero si es posible. Entonces, es importante seguir recalcando este tema para que la gente pueda hacer más pequeño su target. Entender la teoría del círculo dorado, definir tres elementos de una historia y definir las etapas de compra o momentos de verdad. Cuando yo estaba en la universidad, nos enseñaron esta parte como momentos de verdad, porque son los momentos o las etapas en las que el cliente o prospecto tiene contacto con tu marca. ¿Qué debes hacer tú en cada punto de contacto para que el cliente siga por la misma línea y no se vaya con la competencia? Y por último, crear un marco de creación de contenido. Lo que voy a hacer es que voy a darles el concepto, la teoría, y voy a usar un caso práctico. Yo vengo desarrollando mi marca personal como consultora, como mentora. Y pues apenas estoy creando como la campaña o la estrategia de comunicación digital. Y les voy a ir mostrando cómo se lleva a cabo, cómo se puede aplicar cada uno de los términos que vamos a ver aquí. Porque muchas veces nos enseñan la teoría, pero no sabemos cómo aplicarla. Primero hay que definir la audiencia. Aquí es donde yo les decía, mucha gente habla del buyer persona. ¿Pero qué es un buyer persona? Es una representación ficticia de tu cliente ideal, teniendo en cuenta características demográficas, de comportamiento y objetivos. Debes darle nombre y características desde todos los ámbitos. O sea, no solamente centrarte en tu mercado y en tu industria, sino en todos los ámbitos que esa persona comprende, porque como al ser seres humanos, tenemos muchos más ámbitos que simplemente comprar. Es importante la consistencia, ya que lo que buscamos es empatizar y conectar con la audiencia. Entonces, ¿cómo construimos el buyer persona? Lo que primero tenemos que hacer es partir de la subjetividad y lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario y crear una persona, ¿cierto? Luego, paso a paso, vamos a ir validando con nuestro prospecto o con nuestros clientes actuales. Si tenemos ya clientes, es mucho más fácil porque, digamos, yo puedo creer que mi cliente objetivo va de los 25 a los 35 años, pero si yo valido con los clientes que me están llegando o que me están buscando, posiblemente mi rango de edad sea diferente. Los segmentos, por lo general, se dan de 25 años. Un poquito más, o sea, 25, 26 años, pero no todos los años. Porque las diferencias generacionales sí hacen que tengamos necesidades diferentes y recibamos diferente la comunicación. La gente no compra lo que hace, sino por qué lo hace. Esto lo dijo Simon Sinek. Simon Sinek es un publicista y escritor conocido y reconocido por crear la teoría del círculo dorado. El círculo dorado nos dice que toda empresa tiene un por qué, un cómo y un qué. El qué es lo que ofrecemos. El cómo es cómo esto ayuda a mi audiencia. Audiencia, perdón. Y el por qué es por qué haces lo que haces. Él nos dice también que la mayoría de las empresas, de los empresarios, se enfocan en su comunicación en el qué. Y luego poco a poco van bajando al cómo. Y luego al final dicen el por qué. Él nos dice que la forma más efectiva de vender y de llegar al corazón y conectar con las emociones de nuestro consumidor es arrancar por el por qué. Después ir mostrando el cómo y al final como una respuesta el qué. Comunicar a través de las emociones y así lograr conexión. Pensemos en Google y Apple que en toda su comunicación, en todos los canales de comunicación siempre se enfocan en resaltar el por qué. Entonces, como les decía, vamos a llevarlo a la práctica. Entonces, con el ejemplo de la marca personal, aquí digamos que la audiencia es un resumen muy, muy corto, pero pues podemos hacer como un preámbulo. En resumen, mi audiencia, en su mayoría, mujeres entre los 18 y 44 años, latinoamericanas con un proyecto de negocio o unidad productiva. Mi cliente ideal está en la etapa del negocio en donde hace todo. Por lo que tratan de aprender de todo un poquito y así abarcar todas las áreas de su empresa. Ellas consumen mayormente redes como TikTok e Instagram porque tienen muy poco tiempo para leer o para ver videos muy largos. Entonces, estas plataformas se prestan para generar contenido corto y llamar la atención. ¿Por qué mujeres? Dirán ustedes. Resulta que en el tiempo, en los viajes y en el estudio que he generado al respecto, pude notar que en Latinoamérica las mujeres les toca un poco más difícil que a los hombres acceder a cosas. Entonces, uno de los factores es que culturalmente las mujeres, cuando son empresarias, no solamente son responsables de su empresa y de lo que hacen en la empresa, sino que también son las responsables del hogar. La mayoría de las familias en Latinoamérica son de madres cabezas de hogar y aún cuando hay una familia conformada por papá, mamá e hijos, a la mujer es la que le toca toda la carga del hogar. Entonces, digamos que eso hace que las estadísticas que muestran que los fondos, cuando se hacen fondos tanto nacionales, locales o regionales, para fondear emprendimientos, las personas que más aplican son las mujeres, pero solamente el 2% son ganados por mujeres, porque no les queda mucho tiempo como de, o sea, no estamos a la par porque ellas tienen más cosas por hacer. ¿Mi por qué? A raíz del impacto del COVID, me di a la tarea de encontrar la forma de cómo podía ayudarle a mi audiencia y a mi comunidad en general para afrontar estos cambios que llegaron para quedarse, que son la virtualización. Porque el modelo de negocio debe cambiar a la par con el mercado. ¿Cómo se benefician y qué ofrezco? Se benefician de mi contenido que comparto de forma gratuita en Instagram y TikTok. Próximamente voy a abrir podcast y YouTube. ¿Para qué? Para poder profundizar más en temas. Porque sí, la persona llega porque tiene un contenido corto y le gusta tu información, pero quiere saber más. Entonces, ahí es donde ya esas personas que ya quieren más contenido, y que te están pidiendo más contenido, pues hay que darles otro formato. Y al final, lo que se ofrece es una consultoría o mentoría empresarial y también una alianza, una posible alianza con la agencia. Elementos de una historia. Para que exista una historia, tienen que haber tres elementos claros. Personaje, conflicto y resolución. El personaje, ay, qué pena, ahí un error. Es el protagonista de tu historia. Para definirlo, debes entender a fondo tu buyer persona y encontrar de qué forma te puedes comunicar. No es lo mismo hablar con una persona, un adulto mayor, hablar con una persona de la generación Z o un millennial. Y ahí tienes que definir el tono con el que te vas a comunicar. Puede ser primera persona, que sería yo leí, yo aprendí, yo estudié. Esto se usa mucho para, digamos, marca personal, porque cuando tú haces una marca personal, te quieres mostrar como una autoridad en algún tema. Entonces, esa sirve. La segunda es la segunda persona, que puede ser tú o usted. Y el personaje principal, pues, es tu audiencia. Y la tercera es él o ella, que ya es cuando hablamos de un experto en algún tema. Esto funciona más que todo para casos de éxito sobre un cliente. Por ejemplo, empresas de estética o de medicina estética, que lo que más se mueve ahí es ver el servicio o el resultado a través de la experiencia, a través de la experiencia de otros clientes, de otros pacientes. En el ejemplo, el personaje sería yo, que por medio de mi experiencia como emprendedora, y pese a todos los errores, porque he cometido todos los errores que se imaginen, ya he logrado tener un negocio que me llene profesionalmente y del cual me lucro económicamente. El conflicto, básicamente, todos los retos en los que me enfrento como emprendedora y que se enfrentan también otras emprendedoras, y adicionalmente, incorporar la estrategia digital. La resolución, digo ella, sería yo, me entiende y tiene mucha experiencia. Voy a comprarle o a consumir más de su contenido porque comparte estrategias y tácticas reales y claras que apuntan a cada uno de los dolores al emprender. Después de tener esto, de tener ya nuestra audiencia definida, de haber definido el por qué, el cómo, el qué, de definir las etapas de nuestra historia y de cómo vamos a contar nuestra historia, si en primera, en segunda o en tercera persona, hay que definir las etapas de compra. Estas tres etapas que yo pongo aquí, que son reconocimiento, consideración y decisión, son como las etapas globales de cualquier proceso de compra, pero cada empresa tiene sus propias etapas de compra, sus momentos de verdad, lo que les hablaba al principio también. Entonces, está el reconocimiento, que es donde la persona tiene sus primeros contactos con la empresa, la consideración, que es cuando la persona está decidiendo, ya entendió que tiene una necesidad o es consciente de cómo la puede solucionar y ya no está buscando a la loca una solución cualquiera, sino que está buscando específicamente tu servicio o producto. Y la decisión es que, en vez de escoger a todos los de la competencia, te escojan a ti. Les voy a poner un ejemplo con esto. Por ejemplo, queremos montar un salón de yoga, ¿cierto? Y resulta que nos damos cuenta que el dolor más frecuente de las mujeres, bueno, nos damos cuenta, uno, que las personas que más practican yoga son mujeres, dos, nos damos cuenta que estas mujeres, su dolencia más grande es un dolor lumbar, entonces quieren solucionar un problema lumbar. Entonces, nos damos cuenta que la primera búsqueda que posiblemente haga esta mujer va a ser cómo solucionar mi problema lumbar. Entonces, el primer contenido que yo tendría que crear ahí, en el reconocimiento, sería soluciones para tus problemas lumbares. Cuando la persona ya entienda que a través del yoga puede solucionar sus problemas lumbares, la persona ya no va a buscar cómo solucionar mi problema lumbar, sino que va a buscar centros de yoga en Cali. Luego, va a tomar la decisión, teniendo en cuenta otros factores, digamos que si tú tuviste el primer contacto, posiblemente de una va a ir a tu centro, pero posiblemente va a tener en cuenta otros factores que tendríamos que investigar para que la decisión sea tomar nuestro servicio. Las etapas de compra del caso práctico mío, en específico, son cinco. Entonces, en la parte de reconocimiento, está conocimiento, conexión y aprendizaje. En el conocimiento es cuando la persona tiene la primera interacción con cualquiera de mis canales de comunicación, Facebook, perdón, Instagram o TikTok y empieza a ver más o menos el contenido. La conexión es aquí cuando la persona se identifica conmigo y con mis vivencias porque son similares o iguales. Y la tercera es el aprendizaje, es cuando de lo que yo estoy hablando, esa persona aprendió algo y lo puso en práctica. Ya aquí, pasar a la consideración, que para, yo lo nombro confianza, es mucho más fácil, porque ya la persona va a coger tu conocimiento, lo va a aplicar y al tener un buen resultado, va a confiar plenamente en ti. Y de ahí, saltar a la compra, yo no tengo necesidad de ir al cliente y decirle, oye, te estoy ofreciendo este servicio, sino que lo más probable es que el cliente va a venir a mí y me va a decir, yo necesito tu servicio. Aquí, más o menos, hice como una identificación de algunas necesidades o búsquedas que puede estar haciendo la persona en cada momento de los estados. La primera es el reconocimiento en donde la persona está buscando información en todo lado, algo que les ayude con su empresa o proyecto. No sabe ni siquiera que está buscando en ese momento, simplemente está buscando ayuda. En la parte de consideración, la persona está esperando que yo le dé más información detallada de conseguir resultados reales. Aquí es donde ya la persona ha desarrollado una conexión conmigo o un aprendizaje y ya quiere que yo le dé más información. Y en la última etapa, que es la de compra, la persona ya ve la necesidad de que alguien le ayude generando estrategias personalizadas para su empresa e incluso ejecutándolas. Y entonces, ahí cuando vienen amigos. Ese es el plan. Y ahorita venimos con el marco de creación de contenido. Las cuatro primeras etapas que son recopilación de material, asimilación de material, procesamiento inconsciente y eureka, están en el libro Técnicas para producir ideas de James Webb Young. Él da estas ideas, este es como un proceso para crear ideas. La primera parte es la recopilación de material. Es leer todo lo que puedan leer, toda la literatura que puedan encontrar, incluso fuera de su rubro o de su industria. Puede ser historia, puede ser de aventura, puede ser incluso de cocina, si es que a su mercado objetivo le interesa la cocina. Pueden explorar todos los ámbitos de su mercado, es como meterse en los zapatos de su mercado objetivo. La asimilación del material es cuando empezamos a leer. O sea, primero vamos a encontrar todo el material que hay en la web, todo el material que hay en libros, toda la parte académica, y luego lo vamos a leer y lo vamos a consumir. El procesamiento inconsciente se da de forma inconsciente cuando ya tenemos toda esta información en nuestro cerebro y es cuando sucede la eureka, que es cuando salen las ideas. Con estas ideas vamos a generar, perdón, generar un calendario editorial un mes anticipado. ¿Por qué un mes anticipado? Porque es la mejor forma de crear mejor contenido. Es decir, si yo necesito responder una pregunta específica, tengo ese tiempo para poder redactar la respuesta desde mi experiencia o desde lo que yo quiero lograr con el cliente y hacer las revisiones pertinentes para que todo salga bien. Aquí yo tengo unas fuentes, unas sugerencias de fuentes en las cuales podemos hacer recopilación de ideas en la web. Existen muchas más. Estas son las que yo uso y son gratuitas, entonces, pues por eso las comparto. Una es entender los hábitos de lectura de nuestro barrio de persona. Hay dos formas de entenderla, por la web y haciendo entrevista a nuestros clientes actuales. Es importante que si tenemos clientes actuales estemos en constante contacto con ellos y entendiendo cuáles son sus gustos y sus, por ejemplo, sus hábitos de lectura. Entonces, aquí estamos en Audience Insights en Facebook. Para poder entrar aquí solo tienen que tener un administrador comercial en Facebook. Si tienen una fanpage, posiblemente ya tienen un administrador comercial, entonces solo tienen que entrar a business.facebook.com y ya pueden entrar a Audience. Aquí yo hice una segmentación, un filtro básico, puse Colombia, la edad de mi segmento, mujeres, y solo utilicé una palabra clave que es negocios. Cuando utilizamos palabras clave para hacer estas investigaciones es mejor solo usar de a una. Entonces, si tengo cinco, de a una y voy mirando los resultados a ver qué importante hay. Aquí me dan muchos datos estadísticos, pero lo más importante es la que está abajo, que son las páginas que más visitan. Y ahí yo puedo darme cuenta que estas personas ven mucho la página de James, que ven Noticias Caracol, que le interesa información de Maluma, de Romero Santos, que siguen una cuenta que se llama Yo Amo Zapatos. Entonces, todas estas cuentas a las que ellas acceden, yo debería acceder, leer y ver de qué se habla en cada uno de estos lugares y por qué les interesa ese tema a ellos. Lo otro que puedo hacer es mirar nuestra competencia. Una de las formas de mirar nuestra competencia es entrando a facebook.com slash ads slash librería o livery y ahí podemos ver cuáles son las promociones actuales de nuestros clientes, de nuestros competidores. Entonces, podemos buscar de dos formas. Podemos buscar el sector como tal, aquí yo en esta primera parte puse mentoría empresarial y entonces me sale mucha publicidad de toda la gente que está ofreciendo en facebook, en el entorno de facebook que viene a ser facebook, instagram y whatsapp, bueno, en el entorno del metaverso. Quienes vienen ofreciendo mentoría empresarial. También puedo buscar directamente al competidor, es decir, si yo ya tengo identificado cuál es mi competidor, puedo buscarlo directamente y llegar, yo puse a Vilma Núñez porque es una persona que me aparece todo el tiempo y siento que muchos de los temas que ella comparte tienen que ver con lo que yo podría compartir. Están todos los anuncios y ya tienen en este momento activos que tiene bastantes y puedo entrar a cada anuncio y ver cuál es el formato que está utilizando, por ejemplo, aquí a grandes rasgos yo puedo notar que para este tema el formato que más se usa es video, entonces tendría que salir con un video. Puedo hacer más análisis de lo que están haciendo sin copiar lo que ellos están diciendo. Luego puedo mirar de qué hablan a las personas en plataformas como Quora pero otra que me está funcionando a mí bastante es entrar a los grupos de interés de este público objetivo. Por ejemplo, yo hago parte de este grupo que se llama Entre Más Mujeres que es de mujeres empresarias o emprendedoras en Cali. Entonces ahí todo el tiempo ellas están publicando cosas de que necesitan merchandising, que necesita alguien que les haga una página web, que necesitan alguien que les ayude con una tutoría inglesa a los hijos. Todo ese tipo de dolencias son insights, son retroalimentación fundamental e importante para yo entender cada vez más a mi público objetivo. También podemos entrar a ver conclusiones de las fuentes de SEO. SEO es la estrategia que se usa para tener un posicionamiento orgánico en Google o en buscadores. Search Console es uno. Search Console sí tienes página web y tienes un dominio porque la idea es que tu dominio esté allí y ya cuando está allí Search Console te va a decir por qué palabras clave o por qué términos de búsqueda la gente está llegando a tu página web. Entonces eso te puede servir para generar contenido también para las redes sociales. Google Trends. Aquí es igual, se pone un término de búsqueda y él te va a decir en qué lugares, en qué departamentos están buscando más esto, cuáles son los temas relacionados y cuáles son las consultas relacionadas. Todos estos términos de búsqueda hay que tenerlos en cuenta para poder entender por qué está buscando y qué es lo que está buscando nuestro consumidor. Así no esté buscando algo que tenga que ver con nuestra industria. Luego nos vamos a Google Ads y a la sección de búsqueda relacionadas y al autocompletador. Para mí todos estos tres caben en una sola estrategia y les voy a explicar lo que yo hago. Lo que yo hago es que voy primero a, bueno, primero en mi cabeza pienso qué palabras clave o términos clave podría estar utilizando mi consumidor final para buscarme en Google. Los pongo en un Excel con esa información voy a Google y pongo palabra por palabra y él me va autocompletando. Esas sugerencias que te están diciendo que mucha otra gente ha buscado eso mismo. Entonces, esas palabras las tomo como términos clave también y entro a cada una de ellas. Cuando entro a cada una de ellas ya llega la parte de la sección de búsqueda relacionadas en donde me dan otras búsquedas que posiblemente me puedan interesar. Estas también las tomo como términos de búsqueda. Ya con esa lista entera me voy a Google Ads y Google Ads es fácil acceder, solo tienes que tener un correo en Gmail. Cuando entras a Google Ads él te va a decir como crea una campaña pero hay un botón que te dice avanzar sin crear campaña. La idea es que hagas ese y luego en herramientas en 100 herramientas vas a encontrar planeador de palabras clave. Entonces, ahí pegas toda la información que tenías en el Excel y él te va a sugerir nuevas palabras clave y te va a decir cuánta gente busca esa palabra clave en un mes o en un año dependiendo del tiempo que tú configures cuánto está costando pautar esa palabra clave y toda la información que necesitas para saber cuáles son las más relevantes para tu consumidor. Bueno, me adelanté. Entonces, ya con toda esta información como les decía ustedes ya vienen a asimilar el material entonces a consumir todo este material eso lleva un tiempo pero es importante hacerlo de esta forma porque de esta forma vamos a destacar. Ya después viene el procesamiento inconsciente y es que la creatividad o los procesos creativos no se dan de la noche de la mañana o cuando uno quiere no es como yo me siente aquí y ya de una tengo ideas sino que sucede al segundo día el tercer día de haber consumido toda esta información que es cuando sucede el momento eureka. El calendario editorial debe tener varios elementos debe tener fecha y hora de publicación debe tener responsable de creación de la descripción o el copy del arte o el puede ser gráfico puede ser video o puede ser una imagen y la persona que va a auditar toda esta información para que quede perfectamente ensamblada. Se deben generar los procesos se deben generar se deben definir responsables y se deben estandarizar. Después de tener todo esto y de armar todo este ensamble pues lo último que queda es poder contar la historia así que yo les tenía una pregunta al final y es que ¿cuál creen ustedes que podría ser mi historia de marca después de todo lo que hemos venido hablando? Buenas tardes. Hola Luisa. Pues por lo que estuve viendo en cuanto tú haces la investigación vi que tú buscas como prospectos con respecto a mentorías y asesorías en lo que tiene que ver con marketing digital. Entonces digamos que tú te entendí mala pregunta. O sea yo les conté que estoy creando una marca una marca personal en donde voy a hacer consultorías o mentorías empresariales ¿cierto? Lo que yo ofrezco es mucho contenido a las mujeres más que todo para que ellas puedan sacar adelante esos emprendimientos y no se queden en la etapa de ser autoempleadas sino que pasen a ser empresarias que digamos muchos se quedan en la autoempleabilidad en Latinoamérica. Entonces la pregunta es la idea es crear una historia con un personaje un conflicto y una resolución. Entonces la idea es que ustedes me digan teniendo en cuenta pues todo lo que les he comentado cuál sería mi historia de marca o cuál creen ustedes que sería mi historia de marca. Que apunte a las emociones que ahí es donde viene el porqué les decía que el porqué mío es porque yo encontré que después del COVID hubo un estancamiento en las empresas y porque sé que las mujeres tienen como un reto mayor al crear empresas. Pues yo creería que podría ser por ejemplo María es una mujer con dos hijos que quiere crear su propio emprendimiento pero no tiene los suficientes conocimientos para catapultar sus productos a través de marketing digital. Esa es una buena historia para contar esa me parece chévere. Muchas gracias Luis. Ese María Estela mujer independiente creadora de empresas me parece que es un buen eslogan pero digamos que en la historia que tenemos que contar hay que ir mucho más a la emoción ¿sí? Como más a lo que nos motiva emocionalmente hablando ¿cómo yo voy a conectar con otras mujeres que hacen lo mismo que yo a través de mi experiencia? ¿Sí me hago entender? No sé si ¿alguien más? De pronto desde como desde la postura de que tú ya lo has vivido y que sabes cómo es el proceso de emprender entonces pienso que en la medida en que quien está ofreciendo el servicio en este caso tú de alguna manera cuenta su experiencia y es decir yo ya sé cómo es hace que la otra persona se sienta identificada y comprendida y diga ok además es mujer no sé como que esa de pronto ese tratar de mostrarlo desde desde eso desde yo también he emprendido sé cómo se siente sé cómo te sientes tú y quiero ayudarte para que lo puedas hacer como lo he hecho yo exactamente muy bien sí gracias María Jiménez esa es mi historia de marca yo quiero ayudarte desde mi experiencia desde mi conocimiento académico y desde todas las vivencias que he tenido a que tú lo puedas hacer también esa es como como la historia finalmente y bueno ya creo que fue muy rápido yo no suelo ser muy entrar mucho en detalle en cosas entonces sería chévere que este tiempo que tenemos lo usemos para hacer preguntas de pronto si quedaron dudas aquí están yo dejé mis redes sociales pues mi mi instagram mi correo electrónico y mi teléfono por si necesitan como que les ayuden algo más no les voy a cobrar yo no me gusta mucho compartir la información lo que sé entonces no tengo ningún problema en que me pregunten bueno alguien tiene alguna pregunta si tiene alguna pregunta la pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono yo yo tengo una pregunta hola pues hemos visto un boom donde se han creado demasiados asesores empresariales en estos tiempos de pandemia de reactivación económica etcétera tú cómo te has diferenciado de todos ellos vale ahí es donde te digo que entra la historia de marca sí es cierto hay muchísimos hay muchos gurús del marketing hay muchos expertos hay demasiada gente que que sabe o dice que sabe porque han hecho algún curso o de pronto sí saben o de pronto sí lo sí lo sí lo tienen interiorizado digamos que más allá del conocimiento académico mi factor diferencial o mi historia para contar es que yo no solamente tengo la parte de formación académica sino que lo estoy viviendo y tengo una experiencia para contar de fracasos y de aciertos entonces es esa experiencia y ese esa ganas de compartir lo que lo que tengo porque además hay un factor común o una tendencia de que las personas comparten en sus videos una partecita y te dejan como picado y ya tú quieres entrar a ver qué es lo que pasa pero ya tienes que comprar el curso o tienes que yo el otro día porque todo el tiempo estoy entrando a estos cursos o webinars para ver qué tienen para aportar y al final tenía que comprar un curso más largo que costaba creo que tres mil dólares entonces digamos que más allá de al final darte como en la en la yugular como dirían vulgarmente yo no tengo ningún problema en compartir lo que sé gratis más allá de de ejecutarlo ya digamos que cuando la persona viene a mí a decirme oye yo quiero que tú me ayudes es porque la persona necesita soltar un proceso necesita soltar una operatividad no porque yo no haya compartido todo lo que sé anteriormente gratuitamente porque la intención mía es diferente si me hago entender si entonces cuando empieza el momento de monetizar tus conocimientos y de esa asesoría lo que te digo cuando ya la persona siente y ve voy a devolver aquí un poquito volvamos a esto las personas por ahora normalmente estas empresas o estos consultores llegan a la parte de conocimiento y conexión y de ahí te mandan de una un webinar y de ahí de una te ofrecen tu servicio producto y entras como en una base de datos en donde hacen email marketing todo el tiempo donde te están inundando todo el tiempo de más ofertas mi línea de mis etapas de compra son un poco más largas entonces la persona entra y entiende lo que yo le quiero enseñar que no solamente me limito a la parte de mercadeo o de marketing sino que abarco muchos más temas porque al haber sido emprendedora no solamente tuve que aprender a vender sino también parte legal también parte de manejo de personal muchos otros temas que comprenden el ser emprendedor y ya después de que la persona ha aprendido y tiene la confianza en mí es cuando la persona me busca yo no voy a estar inundando sus redes sociales o su correo electrónico con ofertas sobre mi servicio es algo más que los de hotspot llaman inbound marketing y es como ir por debajo y al final la necesidad ya está creada es un camino un poco largo pero es un camino más eficiente dale gracias ok Ricardo dame un segundo vuelvo allí y hago más profundizo más en este tema entonces lo primero lo primerito es lo que tú piensas la parte subjetiva la parte que no has validado todavía entonces por ejemplo volviendo al tema de la consultoría yo creo que las mujeres buscan cómo crear una estrategia digital yo creo que buscan cámara de comercio cómo presentar mis impuestos o cómo puedo presentar pagar el IVA ese tipo de cosas yo creo que mi cliente lo busca entonces las pongo en el buscador de Google palabra por palabra es decir si yo voy a buscar centrémonos en una sola palabra centrémonos en estrategia digital si yo voy a buscar estrategia digital busco primero estrategia y él me va a sugerir otras palabras ¿verdad? todas esas palabras que hagan que resuenen con mi marca o con mi servicio las voy a tomar como términos clave de búsqueda también y luego completo ahí yo estaba buscando negocios digitales entonces completo con negocios digitales y me va a dar otras palabras esas palabras esos términos de búsqueda que yo ya términos de búsqueda que yo ya definí que son los que me sirven los voy a buscar de verdad entonces voy a entrar al buscador y voy a poner esas palabras y voy a ver qué me muestran lo primero que podemos hacer ahí es mirar qué está haciendo la competencia ¿cierto? qué información o qué contenido está entregando mi competencia a mi cliente a mi posible cliente y lo otro es ir hasta el fondo en donde hay unas sugerencias de otros términos de búsqueda ¿por qué Google hace estas sugerencias? porque posiblemente la persona que buscó lo mismo que tú estás buscando buscó eso otro también entonces son validosas por eso y ya esos términos de búsqueda también los tomas o sea cada una de las palabras que tú definiste las buscas en Google encuentras estas otras palabras y las adicionas a esta lista de palabras o de términos clave que tienes de ahí sí Diana creo que sí está siendo grabada sí está siendo grabada sí está siendo grabada la grabación del foro la podrán encontrar la próxima semana en el canal de YouTube muchas gracias perdón dale entonces las buscas en Google Ads para entrar a Google Ads yo ya les expliqué tienen que tener un correo Gmail con el correo entran a la parte donde les muestran pues todas las funciones todas las aplicaciones de Google ahí está Google Ads le dan clic ahí y él les va a abrir como una pantalla en donde ustedes lo que tienen que hacer es crear una campaña pero le van a dar clic abajito en unas líneas azulitas pequeñas dicen continuar sin crear campaña y ahí ya les crean una cuenta Google Ads de ahí se van a configuraciones y buscan planeador de términos clave y ahí van a copiar y pegar todos estos que ya los tenían y Google les va a sugerir más términos clave y les va a decir cuál es la cantidad de búsquedas y cuánto están pagando otras empresas por utilizar esos términos de búsqueda no sé si respondí tu pregunta Diana hola Jessica una pregunta ahorita que estás hablando de las palabras claves igual que Isara por ejemplo te permite tener cierto número de hashtag cuando haces una publicación en Google eso tiene algún límite o no importa uno y dos pues yo entré un poquito tarde a esta charla pero y no vi tu presentación entonces digamos que ahorita que preguntabas por tu historia tú te presentas como una asesora en marketing digital cierto o estoy errada es una de las cosas lo que pasa es que durante la charla yo fui dando como unos términos para desarrollar tu historia y crear un contenido de valor y lo fui ejemplificando con la construcción de mi marca personal tradicionalmente yo tengo una agencia que está en etapa de unidad productiva es decir estamos generando trabajo pero todavía no es una empresa como tal vale entonces cuando las otras compañeras te daban como ideas de cómo sería tu historia para conectar con ese ese segmento que quieres llegar con el que quieres conectar y agregarle valor como dicen ajá no como dicen como es entonces te presentarías no como una asesora de marketing solamente sino como una integral y no es un poquito complejo ser integral porque lo que el mercado muestra es que como que sí hay que saber todo un poquito pero te te especializas en algo claro seguiría haciendo marketing o que realmente sería tu especialización gracias yo soy profesional en mercadeo internacional y publicidad y tengo ocho años de experiencia esa fue la presentación en estrategia digital eso es lo que yo más sé ¿cierto? pero como les comentaba aquí está la información como les comentaba este para ser emprendedor cuando tú arrancas sin un músculo financiero fuerte tienes que hacer de todo y aprender de todo yo no estudié contaduría pero yo te puedo decir que tengo un conocimiento importante que se puede compartir con personas que de pronto necesiten hacer algo que tenga que ver con la parte contable y legal de una empresa en Colombia tal vez digamos esa parte legal yo no puedo ayudar a toda Latinoamérica porque esas legislaciones cambian de país a país pero sí en Colombia digamos que en esa parte podría ayudar en la parte estratégica del marketing sí puedo ser un poquito más amplia porque el marketing viene de Estados Unidos y todos nosotros nos dejamos o sea seguimos lo que nos mandan de de Norteamérica pero sí es importante para mí que las emprendedoras sientan empatía o sientan conexión con el hecho de que yo también tuve que desarrollar otras habilidades fuera de mi zona de confort que viene a ser el marketing porque yo sé que ellas también lo viven si me hago entender vale gracias entonces porfa lo de los lo de las palabras claves me puedes ayudar también con eso para saber gracias para poder encontrar las palabras clave en Instagram no sino es que cuando tú vas a hacer una publicación en Instagram te limita a un número de hashtag que puedes poner cierto lo mismo sucede en Google o Google eso es abierto cuántas palabras claves puedo poner yo para para posicionar digamos en el buscador de Google mi marca mi empresa lo que es lo que quiero posicionar vale con esa palabra clave gracias hay dos cosas ahí importantes uno es que digamos los hashtags deben ser usados para describir lo que tú estás poniendo en el post es decir si tu post es sobre tortas tu hashtag debe decir los ingredientes posiblemente la torta la ciudad en la que está la torta y ese tipo de cosas pero no abuses de pronto porque si hablas de límites porque me imagino que los usas todos del hashtag porque digamos que no es bueno que tú pongas por decir algo en un post que es de tortas marketing digital y yo entre a verlo y no tenga nada que ver con lo que está pasando ahora bien en Instagram y esto es importante creo que no lo mencioné existe también forma de hacer SEO de hacer indexación de palabras clave pero aquí te tienes que ir a las funciones avanzadas y ahí sí puedes meter todas las palabras clave que quieras todas todas las palabras clave como las meterías en Google cuando creas una campaña en Google él no te pone límite de palabras clave pero también hay que ser muy estratégico en no escoger todas porque así como es importante ser segmentados o segmentar nuestro público para poder diferenciar nuestro buyer persona también es importante saber que no todas las palabras clave apuntan a nuestro negocio hay que encontrar las que de verdad apuntan a nuestro negocio y sacarle el jugo a esas no sé si te respondí la pregunta y Jessica gracias un gusto de todas formas lo que les digo si les quedan dudas adicionales de pronto más adelante yo hubiera preguntado esto pueden escribirme al Whatsapp al Instagram o a mi correo electrónico y yo con mucho gusto les resolveré las dudas bueno muchísimas gracias Jessica por compartirnos sobre este tema tan interesante si alguien tiene alguna pregunta pues le pueden escribir a las redes sociales como ella acaba de comentar y bueno Marketing Zone y Ceci Virtual agradece a todos los asistentes al foro y extiende la invitación a que se vinculen en los próximos eventos los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba marketingzone y arroba y Ceci Virtual en Facebook como marketingzone y Ceci Virtual y universidad y Ceci Virtual y finalmente en Youtube como universidad y Ceci Virtual donde van a encontrar las grabaciones del foro la próxima semana agradecemos de nuevo a Jessica por compartir su conocimiento y estamos seguros de que la información transmitida al día de hoy será de gran utilidad para todos los asistentes feliz tarde y hasta una próxima ocasión gracias